Saludar a sus compañeros en cancha, Sergio Treviño, platícanos un poquito más de esto. Exactamente, Fernando, esa libertad que tiene. Millón de pesos, qué locura. Más loco el que lo compra. No, por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, ahí... Creo que va a ser un partido... Obviamente México salió muy medroso en ese tradicional volado para elegir campo y para ver quién arranca en el primer tiempo. Y ahora, en un momento más, veremos la alineación del Inter. Ahí está el Inter en marcha. Ahí está el silbatazo porque todos buscan pelota. Allá en la punta, balón dividido y llega la gran barrida para que venga el saque de banda. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El momio por el triunfo de Monterrey frente al Inter de Miami. Es de más 145 si apuestas dos mil. Barton ahí con este sendo, el rebate, el arquero que tapa. Excelente ahí el manotazo, insiste Brandon. Trata de sacar la pelota y es saque de banda. Como que se levantó varias veces. Mexbet, mejoramos cualquier bueno de bienvenida sin depósito. Momio para el empate entre Monterrey. La gente empieza a animarse. Se está marcando una falta a favor de Rayados que también intenta. Bien de lleno con la cabeza. Balón al frente, parecía adelantado, pero ya sale el guardameta. Esteban Andrada para quedarse con ese esférico y ponerle trancro. Buena pelota para Bertelame. Aquí está Bertelame, el disparo al arquero. En el fondo, aguanta, Ray Callender. Es tiro de esquina, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Arteaga con el servicio, el rebate. La pelota que se va para Eric Aguirre. Pelota filtrada para Aguirre. Por abajo, el cruce defensivo de Freire. Problemas aquí, la está perdiendo y por poco. Qué problemas. Saque de beta y llegó una nueva forma de crear apuestas. Juega hasta Rayados. Y sigue el astro, Argen Sultana. Amagando para el servicio. La pelota que se extiende. Inter, la media vuelta. Posibilidad del disparo atrás. Messi, la pelota que sale para afuera. Gran llegada del Inter de Miami. Llegó una nueva forma de crear apuestas. Juega hasta 20 partidos por boleto. Y 12 selecciones por evento con el nuevo Bet-Bilder Combo. Falta sobre Arteaga la recuperación, insiste el Inter. Pero la pelota se va demasiado larga. Ese pase de Busquets para Messi que no pudo cuajar. Será saque de portería que nos comenta Sergio Trevino. Avanzar, pero hace un buen trabajo Arteaga. Sin embargo, Messi se rehace. Se pedía falta sobre Arteaga por parte de Messi. A la gente no le gusta, insiste Rayados. El atletismo, pero al final... ¡Uy, un error! Cuidado con esta, el disparo, gol! Gol de Rayados. ¡Qué error terrible por patina del respetable viene Messi con este disparo. La pelota que va hacia afuera sin poder generar ningún daño. Así que las... Suárez en el área. Suárez con Medina. Suárez, 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 Suárez. ¡Medina! ¡Excelente trabajo! Porque viene el Inter. Messi quiere pasar entre dos. Se comete la falta. Y hay reclamos de Busquets. Para el señor Barton. Y hablábamos también... Messi se mete por el centro. El pase rápido. ¡Messi, el rebate, el arquero! Buena combinación, Cristian, pero ahí está Bandrada. Sí, buena circulación porque lo vio. Los dos estaban posicionados en la misma línea. Tanto Luis Suárez como... Como Messi. Un pase entre líneas. Luis Suárez tiró... Para el segundo. Arteaga con el servicio. Se extiende. ¡El rebate, el arquero! ¡La tapa! ¡Sacándose la espina! Drake Callender se estira para mandarla. Hacia tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina. Enca nervioso de lo que ya está, ¿no? Sí, hay un error. Parece adelantado. Aquí está Suárez, Suárez, Suárez. ¡Gol! Pero hay posición adelantada. Sí, lo veíamos desde antes. Hay posición adelantada. Y esto no cuenta Fernando Schwarz. Maxi, esta promete. Maxi, Maxi, le puede pegar. Pensé que iba a entrar. Paremos una pausa. Rayados está ganando este... Fuera. Vemos a ver qué opción de cambio que tiene. No hay más. Sí, no hay mucho de dónde agarrarse. No, esa es la verdad. Bueno, pues ahí está Robo. Robo desde ahí puede ser. Robo, el tiro de Robo. La pelota que va hacia afuera. Y el saque de portería. Llegó una nueva oportunidad con Cocodrilo y toda la cosa. Canales, el disparo de Canales. Y ahí está Dry Callender quedándose con ese balón. Regístrate en caliente. La idea de dónde va y la señal de Luis Suárez sirvió para que Callender hiciera el movimiento para allá. Se marca la falta ahí en el medio del campo cuando ya trataba de escapar. Se resaque lateral para el equipo de Monterrey. Gran oportunidad por adentro. Robo, Robo, el tiro de Robo afuera. La pelota que sale desviada y es tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina. Porque se la están robando. Aquí está el terame por abajo. El desvío y se salva. Es tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente. Junto MX. Masaxin carando Gallardo. Se va a meter. Se mete a la cocina Gallardo. El arquero controla. Qué metida por parte de Gallardo. Siente el incomparable confort. Descubre el increíble soporte. Y comprueba que la maestría y calidad de nuestros sistemas de descanso es única. Haga por adentro. Verterame recibe. Controla. Verterame el tiro. Golazo. ¡Qué golazo de Verterame! Gol de Gallardo. En esta Copa de Campeones. Colocando en corto. Messi. Esta puede ser Jordi Alba en servicio. El rebate que no llega. Por nada llega para cerrar la pinza. Gressel. Gómez. Pelota rebotada. Aquí está Verterame. Servicio de cabeza. Gol. Otro. Gol. 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 Rallados. En esta Copa de Campeones. Rallados. Gol. Qué maravilla. Allá va este servicio. El arquero se queda con esa pelota. Con seguridad. En esta Copa de Campeones. Rallados. Messi al frente para Suárez. Suárez corre y corre. Y otra vez Guzmán. Que ha cumplido a cabalidad. Aunque reclama Fernanda Cortega. Para Verterame. Qué bien. Aguanta la presión. Pero termina cometiendo una infracción. Cuando ya se escapaba. Con gran peligrosidad. Se levantó. Se levantó. Y lo encontró mano a mano. Buena pelota. Vamos a ver. Este es Gómez. Se cae Gómez. No hay nada. Barton atento a la jugada. Pedía una falta. Y no hay absolutamente. Y cuidado con este remate. Gol. 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 Gol.